¡Suscríbete al canal! Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bendito sea Dios por este momento. Ni siquiera ha pensado cosas que ni siquiera ha pensado. ¿Se imagina lo que ustedes y yo podemos recibir este momento si estamos listos? Porque yo puedo proclamar aquí la palabra. Isidra puede proclamarla y comentarla. Pero si no ponemos nuestro corazón en lo que estamos diciendo y en lo que estamos proclamando, pues por supuesto vamos a ser como campanas que suenan, platillos que resuenan. ¿Cómo es que dice el experto en esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios que es San Pablo? Que dice que como campanas que resuenan, como platillos que retiñen. Entonces, vamos a ver si hacemos todo lo posible para que ustedes y yo le pongamos cuidado. Sobre todo a Lí, ¿verdad? Isidra que es muy distraído. Entonces, miren, vamos a meditar el Salmo 32 porque nos estamos preparando para algo muy, muy especial. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos preparando? Nosotros necesitamos vivir esta manifestación del Señor en este tiempo de cuarema. Dios quiere que nosotros podamos entender cuántas lágrimas le costó al Señor. Y las lágrimas no eran más que todo por sufrimiento, sino por tanta. ¿Cómo es lo que? Tanta ignorancia, ignorancia, ¿cómo se llama eso? Que recibimos el mensaje, pero no nos volvemos a Dios. Somos tan fáciles de perder la paciencia. Llegamos a la casa llevándole ya no solamente mercado, sino mal humor, con desprecio, como que es una carga. Como que, bueno, todas esas cosas que nosotros tenemos. Vamos a ver si podemos vivir esta experiencia. Les dije que el Salmo 32 en sus Biblias, que dice así. Ay, ¿cuál es la palabra que comienza, Isidra? Feliz. Feliz. Esa palabra le gusta a mi querida hermana, hermano, que nos está escuchando, que nos está viendo. Que nos está viendo. Gloria a Dios. Feliz, 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 a ver. Andamos buscando siempre. Una expresión de felicidad. Siempre andamos buscando la felicidad, el deseo. Cada quien busca felicidad. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere, Dios es el más interesado por cada uno de nosotros. Y por eso, Él siempre, de una u otra forma, Él nos va diciendo y nos va instruyendo cómo es que vamos a ser nosotros felices. Feliz el hombre que obedece al Señor, nos dice por allá otro Salmo. Feliz, feliz, o sea, cuando hacemos la voluntad del Señor, somos felices. Por eso, hoy también tenemos, además, acotación, esta, este Salmo 32, porque nos va a enseñar cómo vamos a ser felices. Feliz. Feliz, ya saben que la palabra feliz comienza con la sílaba fe. ¿Con cuál sílaba? Ah, ¿con cuál sílaba? Fe. Fe. Y la fe viene por? Oír la palabra de Dios. Ah, oyeron. Feliz, ¿cómo es? La fe viene, ¿por dónde? Por oír la palabra de Dios. Y usted quiere y anhela ser feliz. ¿Cómo quiere ser feliz? ¿Cómo quiere ser feliz si no tiene tiempo para escuchar? Si no tiene tiempo para sentarse un momentico a escuchar este momento. O si no tiene tiempo para poder poner toda su atención, está haciendo, como dijo San Benito. San Benito fue, mi amor. Sí. Hora y labora. Hora y labora. Ajá, entonces vamos a escuchar todo lo que está haciendo ahí en la cocina, los que están en la cocina, los que están ya en alguna actividad. Bendito sea Dios. Los que van en su automóvil, los que están en su automóvil por alguna razón y están escuchando el radio. Radio Natividad. Radio Natividad. Feliz, aleluya, el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios, feliz, feliz, el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Uf, cuando confesamos nuestro pecado, no. Sí, es como descargar la maleta, ¿verdad? Uf, Señor Jesús. Esas situaciones que nos quitan, o sea, no nos dejan estar en paz. Ese sentimiento que de pronto está ahí dándonos, dándonos, dándonos. Pero cuando uno confiesa, cuando uno se acerca al sacramento de la confesión, por eso es un sacramento liberador por excelencia. Entonces, ¿cómo no confesar nuestro pecado para nuestro bien? Porque somos nosotros los que resultamos felices. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Rotas las cadenas que fueron, que estaban atando a mi corazón. Esas cadenas fueron rotas. El pasado fue desactivado. Y entonces comenzamos a vivir, a ser libres de ese trauma, de esa situación que vivimos, de esa situación que nos ocasionó. Escuchen esto. Digan conmigo, miren, un demonio necesita un cuerpo para hacer daño. ¿Cómo? Un demonio. ¿Sí o sí? ¿Es así? Sí. Cuando una persona es capaz de cometer un crimen, está poseída del mal. Es el mal el que la asusa justamente para eso, ¿no? Ajá, bueno, entonces. Una mala hora, ¿no? Un mal momento, entonces. Una situación que haya pasado en su vida, que usted no quiere tocar eso porque le estremece, porque le hace tanto daño, porque eso no tiene perdón de Dios. Lo decimos así. Entonces, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Versículo 3 del 32, del Salmo 32 que estamos compartiendo. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Ajá. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Mi cuerpo iba decayendo. Y el matrimonio es un solo cuerpo, porque en el matrimonio es uno más uno. 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 Entonces, no es uno más uno, dos. No, 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 no. Esas matemáticas no son así. Las del Señor es uno más uno. 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 Entonces, mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una situación que no he confesado, no me he liberado del pasado, yo le hago daño a la otra persona porque tengo inconscientemente, hago cosas que le hacen daño a la otra persona. Por eso. Mientras no confesaba mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche, tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Es que realmente cuando hay una situación de pecado, eso es lo que nos hace, nos agobia tanto, nos va. O sea, porque ahí está el acusador, ¿verdad? Acusándonos con ese sentimiento de culpa, con eso y eso. Y entonces sentimos justamente esto que nos está diciendo el Señor a través de este salmo. Es justo lo que ocurre, lo que pasa y lo que sucede en cada uno de nuestra vida, nuestra vida interior. O sea, hay infelicidad, ¿por qué? Porque hay una situación de la cual nosotros, por nosotros mismos no podemos salir. Y es impresionante, es tan importante que nosotros vayamos justamente al sacramento de la confesión, que confesemos esa situación, que eso nos va a traer a nosotros una gran paz espiritual, que va a quitar de nosotros esa carga, ese peso, ese agobiamiento. Por eso nos dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. O sea, ese sentimiento que hay dentro de cada uno de nosotros, que pronto es en el silencio de cada uno de nuestros corazones. Pronto nunca manifestamos eso a nada ni a nadie, porque eso es lo que cada uno de nosotros llevamos. Pero cuando confesamos esa situación, cuando nos acercamos, por eso necesitamos ser humildes y mansas de corazón para acercarnos al Señor a través del instrumento del Señor que ha dejado para nuestra reconciliación, que es el sacerdote. Ellos son esos instrumentos de Dios para que nosotros descarguemos esas situaciones que llevemos, que esos sentimientos de culpa nos sigan maltratándonos tanto interiormente y que no vivamos, como nos dice aquí, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Iba decayendo. Por eso uno es como cuando se siente uno, no sé, como envuelto en una caparazón, como la tortuga, ¿verdad? Con tremendo peso encima y uno no manifiesta eso. Mire, de verdad que hagan la experiencia, querido radio oyente. Háganla, acérquese humildemente al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, para que usted empiece a experimentar la libertad de los hijos de Dios, la verdadera y auténtica felicidad que la vamos a encontrar en el Señor. Eso es el regalo de Dios que ha dejado en nuestra iglesia. Por eso un sacerdote es un hombre sacado entre los hombres. Ustedes dirán, y es lo que siempre escuchamos, ¿cómo voy a confesarme con un hombre tan pecador, peor, pecador que yo? Sí, la carta a los hebreos en el capítulo 4 y 5 nos dice, un sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, débil, frágil y pecador, pero con un ministerio, una misión, una misión dada por el Señor por bien de cada uno de nosotros, porque es por amor a nosotros, su pueblo, que el Señor suscita sus instrumentos, los sacerdotes, por amor a cada uno de nosotros. Cuando usted escucha esas cosas, tiene que acordarse de lo que se dice por ahí, una cosa común, el que se junta con burros aprende a reunir, o sea, oye usted esas conversaciones y cuando acuerda usted las está usando también, entonces eso hace muchísimo daño, comentarios que le hacen daño para entrar en esta dimensión que tenemos que tener, de felicidad. Usted quiere ser feliz, me está escuchando usted, mi querido amigo, amiga, hermana, hermano, que nos está escuchando, usted quiere ser feliz, bueno, libérese de esa situación para que usted comience a vivir lo que el Señor quiere darle a usted, que con lágrimas, con llanto, con dolor, con mucho sufrimiento, consiguió para que usted pueda ser libre del mal, y por eso la lágrima del Señor es porque es tan doloroso para el Señor saber que tanto sacrificio para que... Y nosotros lo echamos en saco roto, en saco roto. Él no, porque de verdad si algo hizo él, por eso se le llama pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, el amor apasionado de Dios por cada uno de nosotros, por eso tenemos que recibir al Señor en esa forma personal, cada uno de nosotros, porque él extendió los brazos en la cruz y consiguió para Dios un pueblo libre. Cuando veamos un crucifijo, detengámonos y pensemos, el Señor Jesucristo extendió los brazos en la cruz para traer para mí libertad. Póngase en atención a ese misterio doloroso, hoy medítelos, 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 cada misterio doloroso, medítelo para que usted pueda saber el costo que tiene que usted vaya al cielo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Usted y yo sabemos cómo es que tenemos que hacer una confesión. Bueno, primero, sed de pen. ¿Por qué? Porque no. Porque, bueno, son más poquitos los sacerdotes y son mucha la gente que tiene que confesarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya la conserjería, digamos, ¿cómo es que se llama eso? Consejería. Consejería. Ajá, consejería. Sería después un consejo, una cosa. Pero si hay mucha gente, usted tiene que ser CBP. CPC. ¿Cómo se llama? CPC. Ah, no. Perdón. CPC. Ay, gracias, mi amor, que tú eres linda. CPC. CPC. ¿Qué quiere decir eso? A ver, repita conmigo. Corto, preciso y conciso. Por eso necesita confesar su pecado. Y a prepararse antes. Prepararse. Ajá. Pedir al Señor que le dé la gracia del Espíritu Santo porque Él es el que nos convence a nosotros de pecado. El Espíritu Santo es el que viene a darnos a nosotros a prepararnos y ayudarnos para tener una buena confesión. Recordar nuestros pecados y tener la valentía de poderlos confesar. Sin mucho de lo que está diciendo Alías, sin mucho detalle, ni eso se nos confesa. Teniendo conciencia de la situación que nos está agobiando, que es una situación de pecado, pues poder ir al sacramento con esa disponibilidad de saber qué vamos a hacer y qué es lo que tenemos que decir. O sea, prepararnos en oración y con toda seguridad el Señor nos va a dar esa gracia. Y en un momento dado, pues, hay veces innecesario que pedirle al sacerdote. Yo quiero confesarme, pero ayúdeme. Y ellos le ayudan a uno en la forma que. Sí, pero, 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 ¿cómo se llama? Pero, digamos, cuando tú sabes que hay mucha gente, ¿cómo, cómo puedes hacer? Necesita darle la oportunidad a otra persona también que quiere también confesarse. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es? C-P-C. Sí, corto, preciso y conciso. Corto, preciso y conciso. Dice el Salmo 32. Pero, te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Y eso sí, de verdad, que tenemos que tener la certeza. O sea, pedir también al Señor todo. Tenemos que convencerle al Señor porque todo nos viene por gracia de Dios. Que cuando uno recibe la absolución, uno confiesa el pecado y recibe la absolución de parte del sacerdote, eso queda ahí, o sea, eso queda roto, eso queda ya perdonado por el Señor. Yo recuerdo hace mucho tiempo que tuve una señora que me contaba y me decía por una situación bien difícil que había vivido y como no se sabía, o sea, confesaba, confesaba y confesaba su pecado, pero no se sentía, o sea, no creía, porque no se trata de sentimientos, sino de creer en el perdón. Y entonces eso la llevaba justamente a vivir tan agobiada por esa situación que tenía mucho tiempo sin dormir. Porque es que cuando hay esa situación y esos sentimientos de culpa, entre las cosas que uno tiene, es que pierde justamente el sueño porque pasa dándole vueltas y vueltas y vueltas a esa situación. Y entonces, y esta persona pues me decía eso. Y fue justamente poderla ayudar, por eso la evangelización es tan importante, poderla llevar a que tuviera el conocimiento del Señor y la gran misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso, por misericordia y por amor fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, nosotros recibimos el perdón de los pecados. Entonces, por eso tenemos que de verdad tener esa gran confianza que cuando confesamos nuestro pecado, inmediatamente recibimos el perdón de los pecados porque eso viene por gracia de Dios. Y en ese momento, no es en sí el sacerdote, él está siendo de instrumento del Señor, pero es el Señor mismo a través del instrumento. Cuando el Señor Jesucristo instituye este sacramento, porque todos los sacramentos dentro de nuestra iglesia católica son el gran regalo de Dios, son un regalo y cada uno ha sido instituido por el Señor. Este sacramento de la confesión lo vamos a encontrar que lo instituyó el Señor después de su pasión y muerte y después de la resurrección. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos dice lo siguiente, el verso 22, dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban, primero, perdón, voy a leer un poquitico antes, dice, pasa ustedes, el Señor ya resucitado, se les aparece a los discípulos que están allá todos reunidos, y entonces, asustados, las puertas cerradas, porque tenían miedo a los judíos, entonces les dice, pasa a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, mire, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, entonces por eso el sacerdote tiene del Señor el poder para perdonarnos, pero es el Señor mismo a través de él, por eso en ese momento la gracia y la eficacia le viene, es de Dios, por eso creamos en el momento que recibimos la absolución, que hemos sido perdonados, que hemos sido perdonados, el Señor perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado, así que esos sentimientos de culpa que a veces se anida en nuestro corazón, eso no vienen de Dios, es el enemigo que nos hace sentir de esa manera, entonces, como dice el Señor, dice la palabra Juan en capítulo 20, el Señor instituyendo este sacramento tan grande y tan maravilloso, tan hermoso como es poder ser nosotros libres en nuestro interior, dice, pasa a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar, palabra del Señor, entonces es el Señor el que nos da a nosotros el perdón y cuántas personas, cuántos enfermos uno conoce que de pronto estaban ya a punto de morirse, ya no había más y de complemento a las familias no le llevan sacerdote para que no se asusten ni la persona que está enferma ni los familiares y entonces nos perdemos esta oportunidad tan grande y cuántas personas al recibir el sacramento reciben también del Señor la salud, ¿por qué? porque más que una enfermedad física lo que había dentro de esa persona era una enfermedad espiritual, por eso, como nos dice este Salmo, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste y tú, Señor, los perdonaste pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste le damos gracias a Dios en este momento por la señora Rita y la comunidad de Unidad Vecinal están muy contentos porque su párroco Iván Jaime el padre Iván Jaime que nos dé la bendición, Padre, si nos escucha 15 años de su ordenación Iván Jaime entonces, gracias a la señora Rita y toda la comunidad de la Unidad Vecinal que Dios les bendiga bueno, y dice que Dios bendiga, dice la señora Rita que Dios le bendiga al padre Iván Jaime por tanto pan que reparte y bueno, bendito sea Dios también sobre todo sea saber que a través de un sacerdote recibimos nosotros, tenemos la presencia del Señor entre nosotros recordemos lo que el Padre Santo, cura de Ars decía entregame un pueblo sin sacerdotes y yo os entregaré un pueblo lleno de lobos porque es que ellos traen la presencia del Señor ellos atraen la presencia del Señor en cada celebración de la Eucaristía y qué bendición este jueves 25 vamos a tener la ordenación de tres sacerdotes aquí en el Táchira qué bendición, qué bueno estemos orando oremos al Señor y démosle gracias porque el Señor suscita esos instrumentos que son los sacerdotes por amor a nosotros, su pueblo no hay otra razón sino por amor a nosotros, su pueblo para que permanezcan en el tiempo y que sean sacerdotes santos como el que los llamó es santo cómo tenemos nosotros que en estos momentos vivir la manifestación sobrenatural que nosotros no entendemos no comprendemos les ruego, les sugiero, les animo les entusiasmo para que mediten hay veces dice la gente pero es que yo no tengo cómo hacer oración bueno pues los misterios dolorosos hoy es martes que son misterios dolorosos uno a uno cada misterio usted medite y puede entender comprender cuánto cuesta llevarlo a usted al cielo cuánto le cuesta a Dios cuánto le cuesta el pasaje cuánto le cuesta ese pasaje que usted no puede perder esa oportunidad de ir al cielo no la puede perder porque por ese mal genio que usted no puede controlar no, 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 no tiene que controlarse tiene que pedirle al Señor que le envíe su santo espíritu para que tenga dominio de sí mismo y pueda usted tener dulzura y amor para sus seres queridos que no le entienden a usted no entienden pero no entiende uno que tanto tiempo tiene uno en esto y todavía tantas cosas que uno no entiende bueno cómo será que la familia de nosotros queremos que nos entiendan no pueden entendernos por eso feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo feliz o sea cuando comienza usted a manifestar su felicidad en su sonrisa en su saludo en esa sonrisa que das Dios te bendiga en ese tono de voz que tú le das a ese ser querido que le dice Dios te bendiga ¿cómo damos la bendición? a veces inconscientemente damos la bendición con mal genio y el otro también la pide Sion Sion y entonces contestamos bendiga somos cortos sí entonces sí vamos 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 para donde me vas a llevar mi amor vamos a una pausa musical y ya hablamos alegra tu día con nosotros Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo ¿cómo podemos nosotros encontrar la felicidad? ¿qué necesitamos nosotros para entender que este tiempo es un tiempo para prepararnos para saber que tenemos sí el perdón de nuestros pecados que tenemos la liberación que podemos ser libres y que podemos ser verdaderamente felices feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna mientras no confesé mi pecado atención esto es el Salmo 32 versículo 3 mientras no confesé mi pecado mi cuerpo iba decayendo mi cuerpo ¿cómo iba? ¿qué pasa con el cuerpo? usted se ha dado cuenta perdón a ver si nos hacemos entender ustedes y yo porque necesitamos confesarnos necesitamos ser libres necesitamos ese acto de constricción usted cuando va a la Eucaristía nosotros primero hacemos primero recibimos el parte entre panes el pan del perdón el pan de perdón el pan de la palabra entonces en esa Eucaristía nosotros podemos recibir en un momento la misericordia porque después nosotros hacemos una oración que nos lleva a nosotros a recibir esa liberación entonces feliz el hombre el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo feliz el hombre que no es mal intencionado a quien el Señor no acusa de falta alguna mientras no confesé mi pecado mi cuerpo iba decayendo mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día a veces que nos vamos no encontramos esa palabra que no nos dice nada esa palabra rejuvenecerás como las águilas rejuvenecerás como las águilas caminará y no se cansará correrá y no se fatigará esa palabra no nos dice nada a nosotros porque la uno hasta la repite y no no entiende que hay un momento especial ese momento de nosotros cuando vamos a la Eucaristía cuando estamos escuchando la Eucaristía que nosotros tengamos esa reverencia con el Señor para nosotros vivir la liberación entonces en la Eucaristía se reparte el pan del perdón el pan de la palabra y el pan propiamente dicho o sea el pan vivo bajado del cielo entonces después que salimos de ese momento especial después que que hemos oído o meditado todo eso ese momento especial nosotros por eso decimos y oímos y predicamos y nos dicen y nos predican que la Eucaristía es el culmen de toda oración de toda oración pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad decidí confesarte decidí porque es una decisión nuestra decidí confesarte mis pecados y tu Señor los perdonaste decidí confesarte mis pecados y tu Señor los perdonaste por eso les decía que el perdón nos viene de Dios ellos los sacerdotes que son canales instrumentos del Señor para llegar hasta nosotros el Señor mismo y ese sentimiento de culpa que es el que más nos atormenta carta a los hebreos nos dice en el capítulo 9 verso 14 dice pero si esto es así cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo pues por medio del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia y su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente para que podamos servir al Dios viviente palabra de Dios carta a los hebreos capítulo 9 verso 14 carta a los hebreos capítulo 9 verso versículo 14 entonces oye mire que cosa tan linda mi amor ahora mira fíjate tú aquí en el salmo 32 que estamos compartiendo en el versículo 8 versículo 8 entre comillas Dios le dice vamos a prestarle la voz a Dios y si tienes cuando lo leas tú en tu Biblia lo va a repetir como prestándole a usted la voz a Dios y dice el Señor comillas mis ojos están puestos en ti yo te daré instrucciones te daré consejos te enseñaré el camino que debes seguir no seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda pues de otra manera no se acercan a ti entonces mis ojos están puestos en ti yo te daré instrucciones te daré consejos te enseñaré el camino que debes seguir no seas como el mulo o el caballo que no puede entender o hay que detener su brío con el freno y con la rienda pues de otra manera no se acercan no se acercan los continúa diciendo el salmista ahora es salmista porque ya no están comillas dice el 10 el salmista los malvados tendrán muchos dolores los malvados tendrán muchos dolores pues el amor del señor envuelve a los que en él confían alegrense en el señor hombres buenos y honrados alegrense y griten de alegría alegrense y griten en signos de admiración alegrense y griten de alegría eso es el salmo 32 que bello termina ese salmo 32 que le dice el señor alégrense en el señor hombres buenos y honrados alegrense y griten de alegría la alegría es otra cosa la algarabía es otra cosa por eso le doy gracias padre del cielo por haber puesto esta emisora radio natividad que a través de radio natividad cuantas cosas recibimos si estamos atentos a oír dios mío señor todas las 24 horas porque todas las 24 horas son de bendición para para los que escuchan porque la fe viene precisamente por oír y entonces que sucede cuando yo tengo cuando yo la fe viene por oír soy diferente a otras personas tengo otro estilo de vida la situación que esté viviendo no importa la situación que esté viviendo lo importante es que yo en medio de toda esa situación yo soy feliz feliz tengo paz en mi corazón porque he puesto mi confianza en el señor cuando me pongo a saborear un pedacito de yuca que me estoy comiendo y la saboreo y resulta que uy que rica entonces aprendo a decir a saborear lo poquito que tengo para para deleitarme en ese en ese pedacito de comida en ese poquito que tengo empiezo a ser agradecido y que bonito es usted no se da cuenta Isidra cuando nosotros nuestros hijos nos agradecen cualquier cosita uno se pone feliz uy uno a uno le agrada tanto cuando un hijo o una hija dice ay papá gracias por esto ay mamá gracias por tal cosa ay gracias por esa llamada o gracias porque tú me dijiste tal cosa ese día mire vamos a tengo algunos mensajes por aquí dice buenos días que Dios y la Virgen les da muchas bendiciones hoy que está cumpliendo sus 15 años no sé quién dice Oriangi mi hija hermosa de su abuela y sus primos debe ser esta señorita esta niña Oriangi 15 años hermosa de su abuela y de sus primos hermosa de su abuela uy Dios mío ¿cómo se llama? 15 años se llama Oriangi Oriangi también ha llamado de Colón esta señora que se llama la nota por aquí nos decía justamente que está en que bueno que han tenido hoy tienen su está llegando la señal a Colón una bendición muy especial uy gloria a Dios saludamos a él a Patricia de Colón y su familia también a Julio César ya vamos a estar comunicándonos con él un saludo a él y toda su familia que están en sintonía de Radio Natividad así que el Señor les bendiga todos los que están en sintonía una bendición muy pero muy especial ¿por qué? porque necesitamos oír oír una y otra vez ¿y qué tengo que hacer? para que yo pueda tener una liberación de mi mente leer y releer la palabra de Dios ¿cómo la puedo leer? ¿cómo la puedo releer? ¿cómo la puedo leer en voz alta para que yo pueda entrar en esa dimensión? eso no lo haga ¿cómo se llama? delante de su familia porque eso no lo entiende no lo entiende van a decir bueno este está loco ¿por qué? o loca ¿por qué? porque precisamente comenzamos a vivir una experiencia por eso las cosas en secreto son mejor ¿para qué? para que mi fe pueda ser bien alimentada y bien consistente y ser como el árbol plantado a la orilla del río ¿cómo es el árbol plantado a la orilla del río? dice que todas sus hojas son verdes o sea tú tienes follaje ¿por qué? porque está a la orilla del río y todo y tiene su fruto da fruto a su tiempo da fruto a su tiempo oiga a su tiempo porque la gente quiere de una vez de una vez saber las cosas ¿no? a su tiempo todo a su tiempo y la palabra esa que dice ahí que le gusta a todo mundo y todo lo que hace le sale bien y todo lo que hace le sale bien ese es el salmo 1 también feliz cuando estamos meditando justamente la palabra del señor día y noche entonces no nos olvidemos ya nos vamos a ir hasta terminar el tiempo pero recuerden lo que nos dice este salmo hermoso para que nos animemos al sacramento de la confesión ya tendremos los días ya nos irán avisando cuando son por lo general siempre hay días especiales de las confesiones y acerquémonos mientras no confesé mi pecado mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día pues de día y de noche su mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano así me sentía de caer pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad decidí confesar mis pecados y tu señor los perdonaste y tu señor los perdonaste así que bueno es que en esto quedémonos guardemos esto en nuestro corazón empecemos a pedir al señor la gracia de su espíritu santo y con toda seguridad vamos a tener la buena oportunidad de tener una confesión que eso nos va a traer una liberación una libertad en el espíritu que basta con que nosotros lo hagamos para que podamos de verdad experimentar esto bueno nos vamos bendito a ver se despidió ya usted será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta pidamos al señor que él nos bendiga a todos bendito el señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso salvador entre los hijos de David sus siervos y ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de su santo profeta de salvarnos de nuestros enemigos y del poder de aquellos que nos odian a nuestro padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para servirle sin temor con santidad y justicia todos los días de nuestra vida hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo